Y de Yapa para este viernes estamos de estreno. La verdad que sí, además nos va a abrir un poco la cabeza porque no sé si te pasa, vos el viernes o quizás en tu casa ya empiezan a pensar qué se puede hacer de distinto y una modificación puede estar en la cocina, ¿no? Sí. ¿Qué preparamos? Exactamente, y qué tema en pandemia, ¿no? Porque cuando estás en actividad, cuando tenés otras obligaciones, por ahí zafás de la comida en algún momento porque cada uno está haciendo sus actividades. Ahora hay que pensar todos los días, las 24 horas, qué hacer en casa con la cena y el almuerzo. Y nos va a ayudar Luciano Marini, que es chef, y que a partir de hoy se suma a nuestro programa con un micro que vamos a compartir todos los viernes. Lucio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Saludos desde acá para ustedes. Bueno, Chavo, ¿querés arrancar vos, romper el fuego y después yo sigo? Y en realidad yo quisiera que se empiece a presentar nuestro chef oficial, que le diga a la gente, yo sé que muchísima gente lo conoce, además en los últimos años es como que ha proliferado esto de, a ver, ponemos algo en la tele y nos clavamos ahí donde hay un chef, donde hay un cocinero, para ver qué puede armar. Pero a ver, si tuviésemos que armar un currículum de nuestro chef oficial en Buen Santa Fe, ¿él qué nos dice? Bueno, nada, yo soy un cocinero que estudié en Rosario y estuve un tiempo afuera y después llegué, después de haber trabajado un tiempo bastante, llegué a Santa Fe en el 2013 y a partir de ahí empecé a desarrollar y nada, me quedé, después de estar en una empresa y en una corporación grande, me quedé viviendo ahí porque tengo una hija en Santa Fe y estoy asesorando restaurantes en Buenos Aires, en Rosario, haciendo programas de cocina, trabajando en algunos proyectos para llevar el pescado del río a que se conozca masivamente, así que ese es nuestro trabajo que venimos haciendo últimamente, con mucho amor, con mucho respeto, con mucho trabajo y muy contento de lo que venimos haciendo, la verdad. Y me imagino que te enamoraste de Santa Fe, ¿no? Porque si ahora sos un embajador del pescado santafesino, tiene que ver con que le encontraste un encanto para la cocina. Sí, sí, la verdad que cuando llegué en el 2013, nada, yo venía de estar en Rosario y en Santa Fe me encontré con una ciudad hermosa, con muchos productos y el pescado del río como estandarte y me pareció a mí como que había una beta para mostrar, ¿no? Salir un poco de lo tradicional, que es el pescado a la parrilla, la empanada, y que está buenísimo, pero cómo poder llevarlo a una cocina más gourmet, más actual. Y bueno, empezamos a trabajar con eso y empezamos a llevarlo a Buenos Aires para que la prensa gastronómica empiece a contar un poco de este producto interesantísimo. Y la verdad que estamos muy contentos, no nos podemos quejar de lo que hemos hecho con el pescado de río, a pesar de la infinita variedad de productos que tiene la provincia. Claro que sí. Chavo, ¿alguna pregunta para Lucio? También te está escuchando, por supuesto. Yo quiero hacer una pregunta que, a ver, es un poco personal, ¿no? Pero Lucio, yo quisiera saber, primero, cómo nació la pasión por la cocina y en segundo lugar te quiero preguntar si los que pasamos una determinada edad y no tenemos mucho apego por la cocina, ¿en algún momento le podemos encontrar el amor o nos va a ayudar a acercarnos un poco a la cocina con los micros que vas a hacer? Sí, bueno, mirá, mi amor por la cocina comenzó hace mucho, pero de casualidad. La verdad que nunca, siempre cuento lo mismo, nunca me imaginé ser cocinero cuando era chico. Viste que muchos dicen, yo cocinaba, mi casa, mi abuela era una gran cocinera, pero bueno, nada, esas cosas que te ponen la vida y que teníamos predestinado a encontrarnos y cuando nos encontramos, los dos teníamos cosas muy lindas para dar. Y creo que cocinar es un gran acto de amor, así que todo el mundo que quiera entregar eso está preparado para cocinar. Y con respecto a los micros, lo que queremos lograr es que los micros sean radas, sean activos, sean ágiles, sean dinámicos, que sean fáciles para la ama de casa, para esta época, este tiempo de pandemia que tenemos acá y que lo puedan hacer, pero que a su vez le podamos dar tips de una cocina profesional, ¿no? Digo, esa es la idea, una cocina ágil, divertida. Y además pensemos que esto también tiene que ver con la adaptación que seguramente tuviste que hacer vos, tus colegas, esto de tener que asesorar a la distancia, de generar espacios donde mostrar lo que haces, pero de otra forma, porque sin la posibilidad de trabajar en estas condiciones hubo que adecuarse. ¿Y cómo fue esa adecuación? ¿De protocolos también? ¿De aprender otras cosas? Sí, la verdad que fue, primero fue difícil, fue un golpe, bueno, para todo el mundo, ¿no? Pero encontrar lo de que a partir del 20 de marzo yo había vuelto a hacer un trabajo en Traslasierra y a partir de ahí ya no pude viajar más y primero fue pensar y después, nada, entrar en esto de la tecnología y empezar a, no sé, a hacer cosas para el Instagram, para que la gente empiece a ver un poco lo que estamos haciendo, las clases en vivo, empezar a pensar otras formas de trabajar y cómo reinventarse hasta que volvamos, ¿no?, a poder viajar y poder estar presente. Fue un momento difícil, pero que nos enseñó muchas cosas que no teníamos en cuenta, por lo menos yo como cocinero, ¿no?, no tenía la tecnología tan presente en mí y la verdad que me ha dado otras herramientas para poder seguir siendo mejor profesional. Tal cual, bueno, ¿qué vamos a ver en los micros? A ver, ¿algún adelanto? Así, hoy ya vamos a tener uno, ya les contamos a la gente que hoy vamos a tener el primer micro de Lucio Marini en Buen Santa Fe, pero ya algo nos adelantaste de los tips, de generar platos que te permitan también tener un toque gourmet, pero ¿a dónde apuntaríamos para que ya vayamos imaginándonos lo que se viene? No, mirá, la idea es que va a ser muy variado, la idea es un poco lo que conté antes, pero también es rescatar esas recetas clásicas que hacían nuestras abuelas, que a mí me emocionan hasta el alma, ¿no?, cada vez que como algo y me recuerda a mi abuela, rescatar esas recetas, pero darle ese toque de autor para que cada uno en su casa le pueda dar su impronta, que no sea el impronta de Lucio Marini, sino que cada uno en su casa diga, uy, no tengo limón, pero le agrego pomelio, o no tengo cilantro, pero le puedo agregar, no sé, tomillo, lo que cada uno empieza a jugar, ¿no?, despertar ese bichito de la cocina, y recetas clásicas, versionadas, y rescatar muchísimo los sabores de la abuela, creo que estamos en una época donde la cocina empieza a volver al producto y volver a las raíces, así que ese es el camino por el que elegimos ir, y ojalá que a la gente le guste y que disfruten de la cocina como lo disfruto yo día a día. Es que todos esperábamos los domingos para ir de la abuela a comer, ¿no?, por una cosa o por otra sabíamos que era el momento donde había que disfrutarla a la abuela y a su cocina, por ejemplo. Sí, sí, increíble, la verdad que ese trabajo que hacían las abuelas es increíble, hoy con los tiempos de trabajo por ahí se hace un poco más difícil, pero bueno, nada, la idea es eso, ¿no?, con recordar algunas cuestiones que tienen que ver con la gastronomía, y vuelvo a decir lo mismo, la idea es hacer recetas ágiles, se van a dar cuenta a partir de los micros que con cinco o seis minutitos uno queda con la receta ya en la cabeza para poder aplicarla con conceptos claros, básicos, con un micro muy dinámico, y siempre en cada micro dejando un tip para hacer, ¿no?, para generar alguna cosita en casa sin tener que comprar el producto ya hecho. Bueno, ¿y hoy con qué comenzaríamos? ¿Tenés en la cabeza cuál es el primer micro? Sí, hoy arrancamos con una receta sumamente clásica que a mí me gusta mucho, que tiene mucho que ver con mis orígenes, que tiene que ver con el disco varado, así que hoy vamos a hacer ahí un pollito al disco con algunas cositas un poquito más modernas. ¡Uy! Un disco que tiene que ver con el gas, con el fuego de la casa, pero que también si se animan lo pueden hacer al aire libre con leña. Perfecto. Bueno, queda hecha entonces la promesa. En un rato van a ver el micro hoy, inaugurando este nuevo espacio de Buen Santa Fe. Lucio Marini, muchísimas gracias, que tengas muy buen día, y por supuesto, bienvenido a este gran equipo. Muchas gracias a ustedes, para mí es un placer enorme, así que nada, ojalá que al micro le guste, y externamente agradecido por esta comunicación. Saludos a todos. Que tengas un muy buen día. Lucio Marini, entonces nuestro chef, el chef de Buen Santa Fe, a partir de hoy, todos los viernes vas a tener una receta para prepararte para el fin de semana. Acordate, en un ratito te enseñamos, o él te enseña, porque nosotros no, cómo hacer un rico pollo al disco. Gracias. 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 Gracias.